A ver si estás conviviendo. No, no convivo. Cada uno en su casa. ¿No podrías convivir? No sé, te digo que es un tema... Lo hice con otros ex en otro momento. Hoy estoy bien. En algún momento decimos, bueno, che, tenemos que probar. Pero viste que también, esto voy a decir, la cuarentena nos puso como en un lugar bastante que nos encerró mucho. Hay que... Yo lo hablo mucho con él, digo, hay que, viste, ponerle mucho el cuerpo para salir de todo eso. La cuarentena encerró que si cada uno tenía su casa, con el tema de los contagios, viste. Tal vez pasaban 15 días y yo no paré de trabajar ni un solo día. Mucha responsabilidad. Un montón. Me hisopé bastante seguido todo el tiempo. Pero siempre está el temor, que vos ves a alguien y al otro día, ¿qué pasa si lo contagiás? Viste que esa culpa... Pero por eso no convivís. No, no, en ese momento... ¿Qué haces cuando termine la pandemia? No, por eso... No, pero lo que voy es que nos volvió como seres muy individuales. Si ya éramos bastante individuales, viste, esto te volvió como un poco más solitario a los que vivimos solos. No, sobre todo si sos responsable, que me parece que ahí está la cosa. Y si hay amor y estabas cuidándolo... Sí. Yo lo aplaudo, Juana. Sí, sí. Por más que no coincidamos. No, no, por favor, gracias. Me parece todo un acto de amor lo de Pia. Sí, en algún momento sí, me encantaría hacerlo. ¿Te encantaría convivir? Sí. ¿Y ser mamá? Estoy enamorada, me encantaría también. Antes lo dudaba un poco más y creo que llegó el hombre para que... ¡Fum! ¡Qué declaración! ¿Cómo se llama el hombre? Se llama Marcelo. Atenti, Marcelo. Ojo, para todos los que me... Bueno, para eso sí hay que frecuentarse, ¿no? Para ese tipo. ¿Es fotógrafo? Es fotógrafo, sí. Es fotógrafo. Fotógrafo. Una editorial muy importante, así que... ¿Y cómo se conocieron? Nos conocimos por un compañero de trabajo, yo trabajaba en América, estaba con Andino y Diego Esteves, que trabajaba ahí. Vino un día y me dijo, che, tengo alguien para presentarte, yo venía sola hace un tiempo, después con nuestro amigo en común. Con él. Y bueno, nada, y salí, y al principio nada, salimos un par de veces y bueno, y después se dio. Y bueno, me enamoré. Qué bueno. Hermosa.